¡Hola barbillásticos! ¡Bienvenidos! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Yo estoy aquí, genial, como siempre, y vamos a hablar en este vídeo de los horarios de las conferencias que tendremos en el E3 2018 y nuestros planes para esas conferencias. Serán las conferencias principales, ¿vale? Pondremos los horarios en distintos países. A mí el que me interesa es el horario que estará aquí en España, porque es mi territorio, pero cada uno tendrá que mirar sus territorios. Y también diremos los planes que tenemos para esos horarios, porque estaremos viéndolo nosotros en directo. La conferencia la estaremos viendo en directo desde aquí, desde el canal, conectados en directo, ¿vale? Pero antes, antes, lo permitido es deuda. Dije que cada día sacaríamos una frase del bote de las frases, ¿cómo se llama? Motivacionales o frases del canal. En este caso, pues, toca en este vídeo, es una vez al día. Vamos ahí, y ya nos ponemos luego ya con el temita. Esta que se ha caído, esta que se ha caído. A ver, ahí, vamos allá. Y, ¿qué frase toca ahora? Eres la alegría de mi huerta. Esto se puede interpretar de muchas formas. Pero, como digo yo, las frases, todas las frases también, también hay que por ahí, y simplemente es como lo interprete cada uno. Eres la alegría de mi huerta. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues esa es la frase del día. Y, lo dicho, vamos a ir explicando lo que es los horarios de conferencia, los horarios de la expo, y lo que vamos a hacer estos días, porque nosotros estaremos en directo conectados. Ojalá estéis con nosotros viéndolo, ¿vale? Los días de las conferencias previas son del 9 al 11, ¿de acuerdo? Donde me traerán las conferencias de las editores más importantes, sería del 9 al 12. Perdón, dije el 11, no, pero es del 12. 9 al 11, prácticamente, pues eso es al 12. Y del 12 al 14 de junio, ya es el día de la feria de L3, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner por aquí lo que sería una plantilla que hemos aquí hecho, donde enseñamos los horarios de las principales conferencias que va a haber. Hay alguna más, pero estas no son las principales. Cogemos aquí, esto es así, ¿vale? Y, bueno, pues aquí está. Lo comento. Esto, como veis, es una plantilla de varios países, donde según a la hora que se vaya a hacer, pues en cada país donde estáis viviendo, podéis mirar vuestro horario y de esa forma coincidirlo de más fácilmente. Como veis, pues está sábado, el SEA, que sería sábado, DO, que sería domingo, LU, que sería lunes, y MA, que sería martes, ¿vale? Bueno, vamos a centrarnos en los horarios que me interesan a mí. En este caso estoy en España-Península, y, por lo tanto, son los horarios que tengo que fijarme. Vosotros tenéis que mirar en qué país estáis, y hay países que no he puesto, ¿vale? Es que si no, estamos aquí hasta mañana. Bueno, pues mira, vamos a ver. Tenemos la primera, la más tempranera de todas, es la de EA Sports. No, EA Sports no, EA. Indirectamente. Es que siempre que pongo EA, lo de EA, ¿vale? Siempre me viene a la cabeza EA Sports. No, pues EA. Vamos a... Sería el sábado a las 8 de la tarde, hora española. No sé si... Puede que sí que estemos en directo, ¿vale? Esto tendríamos, lo avisaré, pero aquí... A ver, tampoco es algo que me interese... Bueno, sí, hay cositas que tal, pero no es algo que me diga, ay, que tengo que verlo, ¿no? Así que, esta la tendremos en... Lo diré. Avisaré. Si le estoy en directo, avisaré. Microsoft, domingo a las 10 de la noche. Vale, esta de Microsoft, bueno, pues esta voy a estar fijo, ¿de acuerdo? Esta no me la pierdo. Y estaremos en directo conectados desde ya las 9 y cuarto, 9 y media de la noche estaremos conectados, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vestera. Buf. Esta sería el lunes a las 3 y media de la mañana, hora española. Depende en qué país estará mejor horario que en otros. Pero será 3 y media hora española. Esta dependerá mucho, 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 ¿eh? Dependerá mucho, 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 pues de, digamos que... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo esté yo de ánimo, no? Pero yo creo que sí, porque además es una empresa que me gusta ver y yo creo que estaremos ahí. Si estoy, avisaré. Y será sobre eso. Un cuarto, hora y media antes, o sea, media hora antes o un cuarto, estaré conectado, ¿vale? Aquí dudo que esté Cristina conmigo conectada. En la de Microsoft puede que sí, pero la de esta lo dudo. Square Enix sería el lunes a las 7 de la tarde. Estoy haciendo los horarios de la hora española, ¿vale? La hora que yo voy a estar. Vosotros tenéis que mirar vuestro horario. Será a las 7 de la tarde y esta no me lo pierdo porque ahí tendría que estar verse Quinto Geart 3. Así que esta no me lo voy a perder. Esta no me la voy a perder. Sería... Es una buena hora, lunes a las 7 de la tarde, ¿vale? Y ese mismo día, a las 10 de la noche, también tendremos a Ubisoft. Por fin, a las 6 y media ya estaremos conectados ahí con nuestro zumete, nuestro zumete, no, nuestro refresco, nuestras palometas y lo que sea. Ya estaremos ahí. Espero que estéis con nosotros. A las 10 de la noche del lunes, Ubisoft tendrá su conferencia. ¿Estaré? Sí. También me interesa bastante a ver lo que me puede enseñar Ubisoft. Es una hora bastante asequible y, por lo tanto, también estaré conectado. Seguramente estaré conectado en directo, bueno, Cristina y yo, sobre las 9 y media, 10 menos cuarto. Ahí siempre vamos a poner 15 minutos antes, 15 minutos esa media hora antes, ¿vale? El martes a las 12 de punto de la noche es la de PC Gaming. No voy a estar. O sea, al igual me da... Si depende, si veo que hay mucha gente y tal, seguramente estaría, pero no sé si voy a estar. Porque me estaré preparando para las 3 de la mañana la de Sony. Esta no me la pierdo. Quiero ver lo que enseña Sony y quiero ver lo que nos muestra. Por lo tanto, o sea, que es lo mismo. Enseña y muestra es lo mismo. Pero me da igual. Esta estaré a las 3 de la mañana fijo. Estaré solo, seguramente, conectado online en directo viéndola. Así que espero que vosotros, alguno que esté por ahí despierto, la vea. Sería el martes a las 3 de la mañana. Y el martes a las 6 de la tarde, Nintendo hace su conferencia. Que estaré fijo. O sea, aquí ya estaremos desde las 5 y media o incluso desde las 5 ahí. ¡Venga, venga, venga, venga! Estaremos dándole todo. Así que no os lo perdáis. Como veis, tenéis que fijaros dónde estáis. Por ejemplo, si vivís en Canarias, pues quitaréis una hora. En Argentina tienes, por ejemplo, Argentina. Mientras que aquí en España serían a las 6 de la tarde. En Argentina serían a las 1 de la tarde. Y Uruguay también, 1 de la tarde. Bolivia, 12 de la noche. 12 de la noche, no, 12 de la mañana. Chile, 12 de la mañana. Paraguay, 12. Venezuela, 12. Aquí un montón de que es a las 12, pero ya nos vamos a Colombia, que sean a las 11 de la mañana. A México, La Paz. O sea, bueno, en México de fe, Distrito Federal, ¿no? Es a las 11. Pues eso, que según en qué país estáis, ¿de acuerdo? Tendréis una o otra. Entonces, pues, tenéis que fijaros. Como veis, yo, pues, mira, por ejemplo, la de EA, tengo que pensármelo si estaré. Si estaré. La de Microsoft, estaré fijo. A las 10 del domingo, sí señor. La de lunes, el lunes a las 3 de la mañana, uf. Es que es muy tarde, pero lo intentaré. Square Enix, estaré fijo también. Siempre pensar eso. Una media hora antes. Ubisoft, también estaré. PC Gaming, no creo que esté, porque estaré preparándome para la noche de Sony, que será a las 3 de la mañana. Y el martes, Nintendo a las 6 de la tarde, ¿vale? Yo espero que, bueno, si vais a verlo en algún sitio, pues, que os paséis un ratito con nosotros, porque nosotros estaríamos viéndolo, comentando primeras impresiones y qué es lo que nos parece. Qué es lo que nos parece y qué es lo que nos vamos a encontrar. Luego hay distintos días que también hacen algunas conferencias un poquito más pequeñitas, ¿vale? Por ejemplo, Devolver Digital, volveré a ofrecer una conferencia el día 11 de junio a las 5 de la mañana, a la hora peninsular, ¿vale? Hay otras conferencias, pero bueno, estas son las más importantes que podemos encontrarnos por aquí. Que, o sea, a mí la que estoy pensando, la que me va a costar un poquitito es la de, no sé si estaré la de Electronic Arts, ¿vale? No sé si estaré. No lo sé, no lo sé. Creo que al igual sí que estoy, ¿vale? Pero lo avisaré, lo avisaré con tiempo. Lo dicho, chicos, ¿qué os parece si pasar con nosotros este E3 por la tarde? Tendremos ahí dos horarios y aquí tendréis también, pues, miraros los horarios, lo que os interesa ver y pensar que estaremos nosotros en directo viéndolo, ¿de acuerdo? Viéndolo. Pues nada, chicos, este simplemente un pequeño vídeo explicando nuestros planes para el E3. Entonces, tenemos mucha ilusión, tenemos ganas, por ejemplo, de ver, oye, pues mira, me encantaría ver anunciado el Inazuma Eleven Ares ya para anuncio mundial. O sea, estaría genial, es mejor sitio para anunciarlo, no solamente para Japón, sino para el resto del mundo. Sería increíble. O, bueno, ¿por qué no? O sea, no sabemos nada de Jokey Wars 3. Decirnos algo ahí, estaría bien, chicos, estaría bien. Cada uno va a red para su casa. Vosotros tenéis, por ejemplo, yo tengo algunas cosas que me gustaría ver en el E3. Al igual hago un vídeo del top de las cosas que me gustaría ver en el E3, ¿vale? Por ejemplo, quiero ver el Smash, el Smash Bros. eso lo vamos a ver fijo. Y al igual sí, lo voy a preparar. Voy a preparar un vídeo del top de lo que me gustaría ver en el E3. No lo que está anunciado, no lo que se rumorea, no, no. Lo que a mí me gustaría, que algunas cosas van a sacarse y otras, pues no lo sé. Pero me gustaría también que hicierais vosotros un top, que lo pondréis en este comentario. O en el vídeo que voy a hacer con ese top, ¿vale? Mi top de las cosas que me gustaría ver en el E3. Bueno, pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y por favor, estaré a acompañarnos un ratito, aunque sea un ratito chiquitito, en este E3. Porque vamos a estar ahí dándolo todo, viéndolo en directo, disfrutando, sobre todo, de los videojuegos. Porque es lo que hay y es nuestra pasión, ¿vale? ¡Adiós!